Concluyó el primer día de visita del secretario de Estado norteamericano Anthony Blin, que en Estados Unidos reconoció su corresponsabilidad en la crisis migratoria que se vive precisamente en Necoclí, en el departamento de Antioquia. Vamos nuevamente precisamente al centro de la ciudad de Juan para conocer esta noticia. Ya vamos a ir con María Camila Delgado a propósito de toda esta visita que hizo el secretario de Estado y que está haciendo en este momento a Colombia. Hoy va a tener nuevamente varias reuniones y ya hoy culminaría su visita al país, pero ayer uno de esos temas claves fue el de la migración, porque sigue siendo muy, muy, muy llamativo lo que está pasando con estos migrantes que atraviesan prácticamente todo el territorio colombiano, en muchos casos desde Ipiales abajo en la frontera con Ecuador para llegar a Necoclí. Son cerca de 1.600 kilómetros que atraviesan estos migrantes para poder posteriormente salir hacia Panamá y llegar finalmente a los Estados Unidos. Un tema que no solo toca a Colombia, sino que también, por supuesto, toca a los Estados Unidos y por eso el presidente Iván Duque ha mostrado esa necesidad de que haya solidaridad del país del norte también en esta situación. Así es, Juan. Pues, ¿qué conclusiones se sacaron a propósito de esta visita, María Camila? Pues, Juan Carlos, le cuento que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, respondió al desafío de la crisis migratoria que se vive en la región, crisis migratoria tanto haitiana como venezolana. Lo que dijo el secretario es que está dispuesto a donar más fondos para poder hacerle frente y también habló de la posibilidad de asilo, pero para la población haitiana. Esto dijo el secretario de Estado. Vemos en Colombia como uno de nuestros aliados más importantes para hacerle frente a los múltiples retos que enfrentan nuestras democracias en el hemisferio y más allá del hemisferio. El presidente Biden ha descrito a Colombia como la piedra angular en este hemisferio compartido y estamos convencidos de eso. Y el presidente me pidió que viajara a Colombia para reafirmar la gran importancia que le damos a la relación entre Colombia y Estados Unidos. Finalmente, le cuento que en temas de salud, el gobierno de Joe Biden anunció la construcción en Colombia de un centro para la atención a emergencias como el COVID-19. Esto dijeron para enfrentar futuras amenazas de pandemia. También hoy la agenda comenzará con el diálogo de alto nivel entre el presidente Iván Duque y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Señal de la mañana, conectados con Colombia. Muchas gracias, Camila, por la información y atentos hoy a la agenda del secretario Blinken aquí en Colombia.